Música Le damos por favor al maestro Luis Armando Castaneda Arredó nos haga el honor de pasar a este estado para continuar con la ponencia que va a compartir un fuerte aplauso por favor el maestro Luis Armando Castaneda Arredó es licenciado en Derecho es maestro en Sanatología, docente certificado y es abogado postular maestro Luis Armando Castaneda bien, buenas tardes a todos creo con mucho agrado que muchas de las personas con las que tuvieron la oportunidad de platicar en el proceso de esta semana te invito a estar aquí mucho placer para mí saludarles y sobre todo que formamos parte de este segundo entorno de Derecho a mis compañeros que me intervienen como siempre un gran gusto a esa las manos tanto que los hicimos ¿qué vamos a plantear nosotros? un tema que es sumamente importante donación de órganos desde el enfoque jurídico ¿por qué esa temática? bien acorde a la posición que yo he marcado siempre en el sentido de la información profesional lo es precisamente la tematología hemos logrado a través del estudio de psicología en el PINES amargamar esas importaciones que es la tematología y el PINES la tematología desde el punto de vista del manejo de emociones y si desde el manejo de emociones vamos a actuar o podemos actuar qué importante es que nosotros en nuestro carácter juristas tengamos esa sensibilidad de poder distinguir millones de millones recordar que todo está unido totalmente bien ¿por qué es importante la donación de órganos? sabemos que una persona que dona sus órganos puede salvar por lo menos 7 días las interés de salud lo establecen perfectamente tenemos la idea que solamente se pueden donar órganos de 1.000 personas que ya partieron y ya murieron y estamos hablando de una muerte cerebral que es el carácter jurídico sin embargo no es cierto nosotros podemos donar el dinero seguimos viviendo y podemos ayudar a otras personas claro está dividido siempre desde el ámbito jurídico no podemos tapar el sol con un dedo y manifestar el 26 de la luz es lo lamentable y eso nos crea una total indiferencia y poca credibilidad hacia nuestras autoridades hacia las personas que están encargadas precisamente de llevar a cabo esta donación de órganos sin embargo desde el punto de vista y precisamente de lo que representa el poder existir el poder elegir perdón ¿cómo podemos morir? y si queremos o no donar órganos se llaman también como voluntad anticipada la voluntad anticipada se crea en el 2008 en la Ciudad de México perdón que esto tendrá la Ciudad de México donde nos permite elegir cómo queremos morir siempre y cuando estemos en las circunstancias de ser un enfermo de la vida esto no es lo tanace estamos hablando de otro tanace no medicamentos porque la muerte llegue de forma natural y buscando por medio de medios paliativos exigir el color jurídicamente está aprobado surge desde el 2008 lo lamentable es que es muy poca la gente que conoce este sistema que conoce esta ley o quizás el aspecto de cultura que no nos permite ver que desde el punto de vista político podemos nosotros solventar las circunstancias para el supuesto caso que nosotros existiremos en una etapa que maravilloso es que nosotros podamos decidir lo que suceda con nuestro cuerpo con nuestra vida imagínan ustedes el gran conflicto que puede haber desde la emoción desde la sensibilidad y el lo jurídico el permitir que sea mi nieto quien decida si sigo con vida o no que decida él al saber que soy donante de órganos que pueda manifestar la voluntad de aceptar o no ¿por qué tendrían que hacerlo él? ¿por qué tendrían que hacerlo nuestros padres? ¿por qué tendrían que hacerlo nuestros hijos? ¿nuestros parejas? desde el punto de vista político y base a voluntad anticipada nosotros podemos decidir podemos tomar nuestra posición y nuestro lugar como seres humanos ¿y por qué no ayudar? ¿por qué no ayudar a vivir cuando ya no hay vida? en alguna ocasión y lo recuerdo mucho muy bien platicábamos de inmortalidad la inmortalidad se pensaba que era vivir en la mente ahora sabemos ¿no? inmortal y lo reconozco abiertamente en una práctica que estuve hace algún tiempo con la doctora en donde hablábamos que la inmortalidad es la continuación de la idea del conocimiento de todo lo que hacemos de todos los conceptos y recuerdo muy bien que en aquel momento Jesús y yo la lectura del libro de Cristal y las prácticas la inmortalidad y medio de su vida de ahí que después obviamente y a manera de tomar el chilo les quité con saludos y todos lo leían ¿estamos de acuerdo? bien la inmortalidad también se da desde el punto de vista de que podemos permitir que con nuestros órganos vivan siete personas imagínense que esas siete personas a su vez tienen una familia en cada uno de ellos y posteriormente cada una de esas familias tiene más y más y más descendientes la inmortalidad entonces de la persona que ha donado estos órganos es innegable totalmente innegable ¿qué es lo más fácil que podamos ver en esta posición? ¿cuáles son las características desde el punto de vista político para ser donante de hoy? ya sea en vida o bien estas dos cosas la primera fase es ser mayor y votar de buena salud bícita y mental porque si voy a hacer una exposición que va a ser precisamente la expresión más grande de mi voluntad que paralela a lo que es el testamento lo es voluntad anticipada obviamente le voy a intervenir o le voy a dirigir a mi voluntario público y esta persona va a dar fe de que realmente tengo la capacidad tanto física como mental para poder llevar a cabo este tipo de plantaciones de efecto debemos saber que en el momento que se da la adopción de órganos que se interviene en el momento de la comunicación antimatorial que es precisamente la presencia de diversos profesionales en diversas áreas como los auténticos personal judicial donantes receptores y que se debe garantizar que todo esto es de forma gratuita perdón si bien estamos aquí de bien cuando se llevó a cabo la donación de órganos y que eso lo hemos hecho saber por medio de nuestra decisión dentro de nuestra documentada anticipada en donde podemos elegir repito nuevamente la forma en que quiero morir si estoy un hecho de no terminar es decir en uno hospital o en mi casa en mi domicilio de las personas que yo quiero y que me quiero el dolor de los palestinos solamente es para exigir el dolor sin embargo en la documentada anticipada hay en el cuadro que dice dolor o no dolor si nos damos los órganos obviamente es un aviso y esto principalmente lo deben de salvar nuestras familias debemos de hacer replicar ese mensaje comento un momento más porque cuando tenemos un donante podemos salvar por lo menos 7 días que es lo que podemos donar siendo cuando hay personas fallecidas pulmones córneas corazón leñones huesos piel páncreas hígado todo esto significa que prácticamente podemos ganar todo nuestro costo y seríamos de gran gran ayuda para todas aquellas personas que aún el ciclo bicar no han terminado con el de nosotros ¿quién es el candidato que ha una persona que ha obtenido una bórtese de gato? es decir diferenciamos muerte cerebral de coma del coma podemos regresar en algún momento inclusive cuando tenemos una paciente o alguna persona mucho muy estimada provocamos el coma con la finalidad de que no sufra que no le duela bloqueamos y podemos trabajar abiertamente con ese cuerpo ¿les parece bien un ejemplo de una persona que tiene madura de que se ha dado en el cuerpo en el momento tenemos que despegar su alaje ¿se imaginan el dolor? ¿se imaginan lo que es ese dolor? en alguna ocasión ya que soy acompañante de pernas terminadas en alguna ocasión le preguntaba a uno de mis pacientes ¿qué es el dolor de cáncer? y me pregunté que es todo de la primera vez que lo he contado el dolor de cáncer del mismo se usa quemar su brazo también la posibilidad presiona la piel jale y suele ese es el dolor de cáncer pero multiplicado por mil y con segundo ¿se imaginan lo que es esto? ¿se imaginan lo que es? ahora con más la piel de una persona que ha sido que está adicionada con ese dolor luego entonces provocamos el dolor de esta manera podemos trabajar con eso ¿va a empezar? sí ¿está vivo? sí lo vamos a empezar en algún momento pero ¿qué sucede con una persona que tiene una muerte cerebral? no hay energía de clica en su cerebro y se demuestra en el caso de los niños que les pruebas se determina la no presentación lo demás por lo tanto tiene que ser asociado este es el candidato de la persona aquí recudimos quizás como anatólogos como trabajadores sociales yo sé que aquí también se encuentran muchos de ustedes como médicos aquí nos venimos directamente a los padres porque quizás el paciente que ha traducido nunca decidió ser donante pero sí comentó su deseo de ser el trabajo que se mantiene nosotros es convencer a los padres ¿saben qué difícil es esto? ¿saben que promover emociones y emociones es lo más complicado? ¿y qué es más probable que les haya insultos que ayudan que reconocimiento? quizás ahí nosotros como puristas también tendremos que aprender a dar buenas y malas noticias tenemos que aprender a manejar nuestras sensibilidades nuestras emociones y hacer partícipe a todos los que nos escuchan de ello ver el lado conveniente siempre he hablado de lo que yo menciono como costo conveniencia ¿qué voy a aprender y qué voy a ganar? no voy a perder la vida de alguien ya partió vamos a ganar todos muchísimas porque a partir de esto y de que cada uno de ustedes no se quede con ese mensaje que se han presentado en este momento y que ya lo meten en este recito si ustedes lo comentan por lo menos a una persona más quizás esa persona lo pueda comentar a dos más a una más y podemos recrear eso maravilloso que llamamos ley de apoyo ¿qué fenomenal es que podamos manejar esto? mencionamos necesariamente las vidas y podemos hablar pero ¿por qué es importante que nuestros familiares lo sepan? que sepan que sepan que sepan que queremos ser donales bien desde el punto de vista jurídico no está prevista la sanción para aquellas personas que no permiten la donación de órganos aun cuando es mi cuerpo aun cuando son mis órganos y soy yo quien decide por lo tanto que sepan que nos permite hacer desde el punto de vista político y no inclusive una representante legal una persona que a mi partida o al momento en que yo esté en alguna de las fases que nos da voluntad que sepan que no se quiera cumplir con mi voluntad va a exigir mi representante su cumplimiento y es inclusive a las instancias jurídicas pero no se refiere completamente a no seguir persiguiendo una atención médica tendiente a salvar mi salud cuando no hay opciones desde el punto de vista del medio social inclusive creo que hay un llamado de un organizamiento médico lo cual definitivamente no estoy de acuerdo porque al final de cuentas el médico tiene una posición social y una posición profesional y su momento hipocrático le exige no solamente le permite el equipo le exige el cumplimiento de todas las actividades tendientes a salvaguardar la vida de los seres humanos porque entonces podría él permitir la muerte de alguien más pero que sucede en el momento en que no se permite que de mi cuerpo se tome los órganos existe un tiempo razonable para poderlo utilizar el último órgano el desprende de nuestro cuerpo es precisamente el corazón es una sustancia un poco mucho muy emocionante el estar presente en el momento en que se obtienen los órganos de un cuerpo es increíble ver como el único cuerpo se solidariza con sus órganos y al momento que los quieren extraer no lo permite se cierra se bloquea a pesar de estar abierto se bloquea y no permite la dictomar esas órganos y ahí el tendiente a una teoría que yo he manejado desde hace mucho tiempo se optó a solicitar de un servidor que se le permitiera tratar por los restos humanos aparentemente muertos por muerte cerebral y poder conversar de alguna forma crear un monólogo con ese carácter agradeciéndole lo que estaba haciendo agradeciéndole el permitir que sus órganos salvaron nuestros hijos agradeciendo su historia de vida agradeciendo lo que lo logró y que el haber cumplido la satisfacción de lo cumplido y no sé si el mismo cuerpo se ha puesto a solidar la transmisión los órganos fueron tornados y no fueron la transmisión el cuerpo ya no lo mejoró totalmente y no quiero decir que los órganos y los tejidos se endurecieron mucho más y empezaron a comer si el mismo cuerpo es tan inteligente si el mismo cuerpo protege la vida de los propios órganos ¿por qué no nosotros como seres humanos protegiendo la vida de todos los seres humanos? ¿por qué no ¿por qué no hacer? como puede seguir leyendo lo que aparece en el objetivo precisamente es parte de lo que ya había estado comentando con usted en este monólogo ¿por qué no llevaba precisamente al hecho ¿por qué no llevaba precisamente al hecho notificaron a nuestros familiares? porque resulta que durante o posterior al evento de la muerte nosotros como seres humanos siempre manejamos lo que deseamos hacer o lo que sucede con nuestro cuerpo es decir lo llevó a la mitad de mi partida a ser premado de un rato de ser amigo o ser que son de nuestro cuerpo el suporte está desarmado y son momentos luego entonces en este marco de ideas si yo reacciono a mi familia que quiero ser premado es muy probable que al momento de mi partida me digan ¿querías que? ¿qué vamos a hacer? ¿ok? hay algunas cosas por ahí que no se solucionaron con el mía con unos pequeños detalles y deciden que el hogar de que el marco de ser público ya les menciono salen a los dos de órganos y al momento de mi partida dice ¿que vas a donar? ¿qué? lo leo de un trato y no se lleva a cabo se queda un rato o sea no ya es un rato ya no hay problema los órganos que pudieran ser utilizados serían desechados totalmente y desechados se deciden aquí conmigo al frente ¿qué pasaría? y empiezo quizás a divagar un poco si nosotros como juristas si nosotros como abogados como psicólogos como trabajadores sociales como canatólogos creamos una iniciativa de ley que nos permita actuar y trabajar de otra forma sino que nos trinta a la opción hasta este momento no hay ninguna obligación para nuestros familiares que se niegan no hay nada que los obligue a cumplir porque después de que yo pueda defender mi cuerpo en vida estando muerto quedo a disposición de que su familiares no hacen más y si la relación no es si la relación nunca fue a torre estamos en un momento mucho complicado que desgraciadamente no voy a poder venir a defenderme me encantaría que ese tipo de circunstancias se me presentaran en vida y empieza a ver cómo la solucione más de esta forma no he pensado a través de trabajar precisamente con los grupos de abogados y de tanto he creado una iniciativa una iniciativa que exija el cumplimiento de la adoración de órganos cuando yo en vida ya lo acepté y existe un documento jurídico que me da la autorización de disponer de mis obras podría ser entonces inclusive algo yo considero maravilloso y escuchen bien lo que voy a decir porque estoy hablando inclusive en contra de mi propio entorno si no permiten la adoración quizá que fuese manejado como un homicidio quizá ¿a qué me refiero? mis órganos tendrían vida a siete personas y son siete personas que van a morir porque no se permitió la adoración de mis obras cuando yo así lo determine cuando es la expresión máxima de mi voluntad ¿qué pasaría en ese sentido? sé que me me enfrento a un entorno muy complicado sé que va a ser mucho muy difícil pero ¿por qué no hacer? y volvemos quizá a lo que hemos manejado siempre en clase tengo que llegar al extremo de amenazar para que se cumpla algo para que todos cumplan lo que tienen que hacer tengo que llegar al extremo de amenazar en este caso a la familia propia y de todos ustedes por negarse a la adoración creo que desde el punto de vista cultural es importante que nosotros sepamos primero qué es la adoración de órganos que sepamos cómo se maneja cuáles son las opciones cuáles son las preocupativas cuáles son las opciones que podría no permitirlo la relación con nuestras familias el poder manejar con ellos el respeto de mi voluntad y quizá no tendríamos que llegar a este extremo la adoración de órganos desde el punto de vista político es algo que también desde el entorno tanatológico debemos conocer ni entender la emoción el abogado no está peleando con la emoción podemos seguir siendo tan fríos tan duros tan egocentristas tanto como ustedes quieran pero quizá no estamos como de ahorita si no nos hacen las emociones no se hacen todo es un gusto ¿verdad? bonito muchas gracias a nuestro Gustavo Castañeda Reto por esta interesante ponencia sobre declaración de órganos desde la perspectiva política y vamos a compartir el micrófono con el público asistente para que si existe alguna pregunta pues el público asistente la pueda formular de manera verbal aquí tenemos ya algunas preguntas que le hacen velar al nuestro oponente Juanesco Armando Castañeda Reto adelante más sí por favor hermano tienes toda la razón es lo que 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 ¿qué enfermedades son impedimentos para realizar una donación? patria y cáncer por supuesto hepatitis los problemas directos de lo que son la salud es mucho muy contagioso en los cabos de los órganos precisamente el previo a que se haga la donación pues es que hay que hacer un análisis que va a determinar las características de los órganos y sobre todo lo que es muy importante es que es que es muy común es una de las principales pero bueno podríamos explicar esto desde el punto de vista de cuál es el grado de afectación y si no la mente afecta a un órgano tú me hablabas que la situación de lo que es el cáncer y le sabemos y hemos hablado que es el cáncer y con los enfermos sanitarios sabemos que es muy común que existan las metásticas luego entonces si hay cáncer en alguno de los órganos yo tengo el cáncer tomando no sé también cubierto de emoción ¿por qué? porque el cáncer está en todos nosotros ahí se encuentran en algún lugar y no pasa nada ¿qué sucede en el momento en que es descubierto? en el momento que por algún estudio se detecta pareciera que te diga ah me descubriste pues aquí estoy y se infundió y tenemos metástasis ¿qué complicado verdad? espero haber contestado tenemos todavía algunas preguntas querido maestro ¿el suicidio o el homicidio son impedimentos legales para una nación? en lo que respecta a homicidio sí porque en el cuerpo está expensa de la representación social en el momento de investigación quizás posterior a ello se puede realizar pero por el tiempo que se da entre la muerte el hecho como tal y la donación y el tiempo que tenemos para trabajar con nuestros órganos sí sería un impedimento el suicidio no el suicidio no la problemática aquí sería primero que ante todo un suicidio siempre se va a catalogar como homicidio y el encargado de solucionarlo en el ministerio público de su investigación va a determinar cuáles son las circunstancias después de los antegrinos del doctor puede determinar que realmente es un suicidio y si esto desde el principio se puede disponer después como organización de los homicidios si solo tengo discapacidad motriz pero estoy en pleno uso de mis facultades puedo donar mis órganos por qué revolucionario y a dónde tengo que acudir bueno la información no la tengo bien precisa yo me gustaría más que pudieran acudir ante un notario público en cualquier parte de la ciudad de México y al dirigirse a voluntad anticipada tiene un costo muy pequeño en el cual se manifiesta la voluntad de nosotros aun cuando somos jóvenes que somos sanos bueno ustedes que son jóvenes que son sanos y que no tienen ningún tipo de problema de salud pueden ser donadores inclusive para el momento en que lleguen la ocasión de que puedan que sea como mencioné quizá como consecuencia de un accidente y en el estado de la muerte de la muerte la falta de infraestructura de salud en el país es limitante para la donación pero entonces qué debe hacerse cuando hay autorización y el sector salud no lo aprovecha de nuestro experimento qué debemos hacer debemos repetir esta sección definitivamente le tomo algo de lo que mencionó el doctor Araiza en los momentos de su ponencia este país y la conformación de sus tratos políticos y sociales económicos y sobre todo de lo que despeca la necesidad de la provincia se ve dañado por la poca práctica o por la poca intervención que tenemos nosotros desde el punto de vista profesional porque si nosotros tenemos una mayor inferencia podemos lograr muchas cosas si nosotros lo hacemos saber podemos lograr muchas cosas cómo se logra a partir de todos ustedes que están escuchando una práctica como la que estamos llevando en este segundo encuentro de derechos ¿por qué? porque esta es nuestra plataforma esta es mi plataforma desde el punto de vista universitario o como catedral universitario esta es mi plataforma a notar una ponencia ¿cuál es su plataforma? ¿cuál es su compromiso social? ¿de qué forma van a actuar ahora que conocen un poquito más al respecto? espero haber tocado algunas fibras porque esa era la idea de más de la voz desde el punto de vista jurídico y la emocionante la tanatología es lamentable lo que está pasando pero el problema es somos nosotros debemos buscar la forma de hacerlo saber y que esta cultura de la relación se extienda a nivel social totalmente ya que el índice se pregunta que corre el vito de que las personas tatuadas no pueden donar sobre el enorme ¿esto es cierto? no esto es mentira las personas que tienen patuaje también pueden donar es cierto se nos dejó desde mucho tiempo que la sangre se contaminaba y si existe una ligera contaminación pero es la misma que se va eliminando la va eliminando el mismo cuerpo lo elimina una persona tatuada si puede ser un donador y debe ser un donador ¿descuánto? ¿descuánto? gracias les agradezco la invitación les agradezco un aplauso un aplauso un aplauso muy amante un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso